Me tocó verlo, precisamente aquí, aquí iba yo, el accidente fue ahí enfrente, en la curva esa del arroyo Tepesala, se cerró el camino por algunas horas, y a mí me tocó estar aquí en esta parte, pero como no conozco muchas vías, pues me regresé y tomé otras alternativas. Aquí precisamente en esta curva, ha habido muchos accidentes, aquí donde voy llegando, y aquí se nota que ya, como está muy cerrada la curva y no tiene la inclinación de vida, pues los trailers o vehículos que vienen cargados, pues se nadean. Aquí voy ya subiendo, lo que es el arroyo de Tepesala, voy llegando a la base militar, aquí a mi izquierda, ya se empieza a ver el muro de lo que es la zona militar, hay que ir con cuidado, ya que hay muchas curvas y la carretera está un poco estrecha, y a mi izquierda ya se ve el muro, los muros de lo que es la zona militar, en Almas, Zacatecas. Guadalajara, 155 kilómetros, ahí ya se ve el letrero Muchimila, yo hice campo militar, campo militar número 11C, en Muchimila, y a mi izquierda es todo lo que es, la base militar, a mi izquierda, y el espacio, ya que hay muchos topes, ahí tienen un teléfono, o denuncia ciudadana, voy a anotarlo, aquí en mi izquierda, lo que es lo que es la base militar, los vehículos pasan despacio, esta es la dirección de lo que es San José de Huaracha, yo daré vuelta a la izquierda, para entrar lo que es San José, aquí está la entrada a San José de Huaracha, como pueden ver, ahí está la información, la perforación, dice equipamiento, línea de condición y tanque regulador, perforación de pozo profundo a 200 metros, de San José de Huaracha, Galpa Zacatecas, pues ese es el programa de,